El Rally Apertura del Sudamericano el año que viene. A partir de la designación del Rally Sudamericano, ya previamente se va a trabajar también en el calendario del Nacional de Rally. Este es Federico Petersen, quien reenganchaba para la segunda etapa, Paco, y quedaría, creo yo, en la cuarta ubicación de la clasificación de la clase 2. Sí, en la etapa, buen trabajo Federico, que aprendió muchísimo. Porque realmente irte tan lejos, a un piso tan complicado, y abandonar el primer día es hasta doloroso porque uno pierde la posibilidad de sumar tiempo. Yalú, por ejemplo, retiró su auto de la asistencia, había olido el olor a aceite el día anterior, retiró su auto del parque cerrado y camino a la asistencia, empezó a tener problemas con la caja y lamentó muchísimo perderse un día de aprendizaje. Me rectifico, Paco, quinto en la clase 2, quedaría Federico Petersen, tras culminar la segunda etapa. La etapa nuevamente lo ganaba Gustavo Saba con el Skoda Fabia Super 2000. Insistimos, Yalú llegó a la asistencia, vieron que se había trancado un ruleman y le recomendaban parar y se perdió cuatro tramos de aprendizaje y también la posibilidad de terminar bien arriba en la general ya que hubo algunos problemitas. Pero son cosas que pasan, Petersen pudo correr por lo menos toda la segunda. ¿Cómo está la venta del auto, Diego? Está a la venta, hay gente interesada en el auto, vamos a ver si sea concreto o no. El auto está a la venta, está llegando a Uruguay ahora y está disponible para quien lo quiera adquirir. El que está interesado en comprar un Evo 10 pero está apuntando al auto del final, José Horrero, es Oscarcito Vítano, que quiere subir a la N4. Ahí lo vemos a Reinaldo Kikuchi, único piloto de la atracción simple paraguayo que estuvo presente en esta última fecha del sudamericano. Vamos a ver cómo quedaría entonces en forma definitiva en la categoría, en la clase 8. Lo decíamos, quedaría segundo en la clasificación final por detrás de Fernando Pujol, piloto uruguayo del Renault Clio y Kikuchi es segundo por delante de Fontana que fue tercero en la clasificación. Así mismo es el Honda de Kikuchi, buen trabajo en la N3 que es clase 8 sudamericana, el Honda Nito Sio junto a Juan Cabrera, tuvieron un fin de semana impecable. Mucho público en la ruta. Mucho público, concentraron en dos tramos, mucha gente y muy educada. Y así quedaba la clasificación general del Rally del Atlántico. Primer lugar para Gustavo Saba, Víctor Aguilera con el Skoda. Segundo, Eduardo Peredo, campeón de la clase 3. Junto a Claudio Busto con el Mitsubishi, quedaba a 1 minuto 43 segundos punto 9. Tercero, Alfredo Lago a 2 minutos 1. En la cuarta ubicación, el otro boliviano Roberto Saba, quedaría a 2 minutos 39 punto 9. Quinto, Suaz Navar con el Mitsubishi a 3 minutos 0.9. Sexto, Gabriel Beltrán, otro uruguayo a 4 minutos 59 punto 4. Séptimo, José Levy a 6 minutos 16 punto 0. Octavo, Miki Saldívar con el Ford R5 a 8 minutos 21 punto 4. Noveno, Marcos Miltos con el Ford Fiesta Super 2000 a 9 minutos 59 punto 0. Décimo, Hilo Dos Santos con Eduardo Zuneca a 13 minutos 13 segundos del primero. En la general, quedaría décimo tercero, Reinaldo Kikuchi junto a Juan Cabrera con el Honda City. Escuchamos la nota de los protagonistas. Personal Motor te presenta. Sí, la verdad que sí, muy contentos, la verdad un rally difícil, un rally complicado, caminos muy difíciles y rápidos. Y bueno, nos tocó penar al comienzo, rompimos una goma en el primer tramo, en el segundo tramo tuvimos un problema con el sensor de Siboñal. Y a partir de ahí las cosas se fueron dando mejor, veníamos peleando contra pilotos muy rápidos en el que era muy difícil seguirles el ritmo. Pilotos acá, los pilotos uruguayos conocen muy bien estos tramos y bueno, por suerte las cosas se dieron y pudimos ganar la carrera. Yo creo que el segundo tramo de ayer, era el tramo largo de 28 kilómetros, era un tramo muy lindo. Tenía todo, tenía partes rápidas, trabadas, era caminos de montaña, así que creo que ese fue el tramo más lindo. Sí, el auto espectacular, la verdad muy contento con el Skoda, es un auto que está rindiendo muy bien, así que contento. Así es, muy contento por haber logrado el campeonato en la clase 3, algo que venía buscando hace 3 años, con muchas ganas ahora de cambiar varias cosas para el año que viene. Estamos con el pecho bien alto de haber demostrado que Bolivia tiene buenos pilotos, disfrutamos todo el año en cada rally, con los amigos paraguayos también, tenemos muy buenas amistades allá. Hemos peleado también con ellos en las carreras anteriores, ahora se dio la oportunidad de pelear con un boliviano, compañero de equipo y gran amigo mío, Roberto Saba. Y bueno, la suerte fue para mí, yo andé bastante bien ahora y llegué con buenos puntos de ventaja sobre él. Así es, un saludo para todos los amigos paraguayos, agradecerles por el calor humano que nos dan siempre que estamos allá y bueno, siempre en las redes sociales también están haciéndonos el aguante. Gracias. Sí, la verdad que muy contento de poder conseguir una victoria más acá en Uruguay, un título sudamericano más para nuestro país y bueno, como vos decís, este Escoba Fabia desde que llegó nos ha dado muchas satisfacciones y bueno, ahora cerramos un año, se puede decir, redondo y ya ahora a planificar y a pensar lo que nos depara el 2014. Sí, la verdad que sí, un año invicto en el sudamericano, creo que el mejor año del campeonato sudamericano que tuvimos de los últimos años con Gustavo y bueno, como te digo, ahora a festejar después con los muchachos y ya también a pensar y a planificar lo que va a ser el año que viene. Así mismo, creo que tuvimos un problema en Erechín y perdimos muchos puntos ahí en la encarnación cuando no pudimos ni reenganchar, ¿verdad? Pero bueno, un año un año un poquito complicado para nuestro equipo, pero pudimos sobrellevar y llevar el segundo puesto del campeonato. Y creo que este rally de Atlántico creo que ya el auto estaba en perfectas condiciones, ¿verdad? Y nosotros también bien adaptados al auto, pero los caminos eran un poquito complicados para nuestro manejo, ¿verdad? Así mismo, el año que viene vamos a tratar de pelear el campeonato nacional y el sudamericano, ¿verdad? Y creo que vamos a estar preparando otro auto o el Honda, pero con dos puertas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa para el año que viene. Vamos a ver qué pasa para el año que viene. Cuando cocinas elegís los mejores ingredientes, entonces elegí también la mejor energía para hacerlo. Elegí Petrobras Gas, la garrafa azul que te ofrece peso exacto, garantía y seguridad. Encontrala en las estaciones Petrobras o hacé tu pedido de delivery llamando al 021-618-000. Petrobras Gas, siempre cerca. Poche a la Vista es presentado por Petrobras. El desafío es nuestra energía. Personal, cada persona es un mundo. Miller Lite, única con todo el sabor. Auspician. Toyotoshi S.A. Mil novecientos veintiocho automotores. Móvil Super, larga vida para tu motor. Centro del neumático. Dieza S.A. Móvil Super, larga vida para tu motor. Música